Todo mal manito, vamos a ver, vamos a esperar que cargue Bueno, mientras, hola, bienvenidos a mi canal, soy TitanLel Voy a continuar con la campaña de Diablo, a ver, estoy en el acto 3 Estoy overlevel, creo, no sé si estoy overlevel o no, o sea, estoy muy leveado Y voy a tratar de rushearla, quizás Un minuto de cola de espera, oh Bueno, pasó rápido el minuto No sé qué tan cierto será, ya estoy en el nivel 44 y estoy en el acto 3 Mapita TP Y vamos directo a la acción Pasalmente trato de rushearlo Pasalmente lo rusheé para terminar antes porque veo que estoy muy overlevel Amigo, estoy al lado tuyo ¿Necesitas algo? Me quedé hundido al saber que mi tío había muerto en Gulran Pero él siempre me decía que si le pasaba algo yo heredaría su anillo Me temo que no sé cómo defenderme Si pudieras llevarme a registrar las ruinas del confín de la desolación Estaría en deuda contigo Mi familia tenía una casa allí y lo enterró para que no se lo robaran El viejo era un poco desconfiado, la verdad Nos vemos allí Nos vemos allí Gracias Espero que siga allí Significaría mucho para mí Buena suerte amigo tratando de llegar a la casa Vamos Mapita Con este ya hablamos Abajo Bien, la otra vez habíamos rescatado a una chica Me hacía falta para entrar A una zona Pesa Oh, yo a este me lo llevo, son todos materiales Gatito Mish, mish, mish Ah, no es un gato Es una suricata Una suricata ¿La puedo saludar? No, la puedo Mientras estabas en la ciudad He pensado en los planes de Elías En qué demonio menor quiere invocar Lo que hizo con Gulran es una pista Lo ha ahogado en sangre Lo que indica que será Duriel o Andariel ¿Qué diferencia hay? Duriel se alimenta del dolor físico Andariel disfruta con el tormento mental y emocional Sea cual sea Si Elías se sale con la suya Más ciudades compartirán el destino de Gulran Gulran No nos queda esperar Que no haya completado aún la invocación A ver, mapita Bien Tengo acá Una cueva Haberidades básicas obtienen 15% de velocidad de ataque Mmm, interesante Oyun dijo que el túnel está en un nicho oculto Oyun dice muchas cosas, amigo No, no, no Y como siempre A los campeones los matamos fácil Pero al resto de enemigos me cuesta un poco O sea, lo que es la limpieza me cuesta un poco Una espadita No sé si pasar de largo o si matar todo Porque es tan fácil Que dan ganas de matarlo O sea Un chatear se siente bien Ok Puede que sea eso Pero vamos a dar la vuelta, amigo Camino a la derecha Dos, tres, cuatro Aún no estoy listo Ahí está No hay cuarenta y cuatro Nos quedan seis niveles para cambiar de dificultad de mundo Yo creo que la historia seguirá, ¿no? O sea, podré cambiar libremente Tintintintin Tintintin Tritico me da velocidad de movimiento La de daño La de sombras Esta me da, tras desplazarte Te da más daño el siguiente ataque ¿Qué te podría hacer? Vamos a poner este Un poquito más de daño Siempre viene bien Es aquí Espera, has oído eso Voces A ver, es peor ¿Por qué nos quedamos aquí? Necesito presas Carne Y las tendrás Cuando Elías finalice su obra maestra ¿Qué obra? Lo verás pronto, Brol Las semillas que sembramos Darán su fruto pronto Gulram renacerá ¡Qué obra! Está a punto de invocar a Andariel En este mundo Su poder nos llevará Nuevas cotas Y, por supuesto Dispondrás de más carne Quiero verlo Sin duda, Gran Brol Serás el invitado de honor Así son las cosas Brol es un hombre de pocas palabras No, 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 no Cuidadnos. Ah, no hay guardias acá. No hay bandidos, nada. Acá. A ver, dormí al bandido. Ah, no en la dungeon. Va, la estructura, la construcción. Me dice para dónde ir, ¿no? El mapa. Ah, voy a perder acá abajo, ¿eh? Un alcohol. Planteciente. Vamos a esperar todo y después avanza. Está bastante fácil de limpiar. ¿Nada? Podría haber un cofre, no sé, pichas de algo. O sea, me dejaron acá. Bueno. Bueno, sí habían cosas. Un montón de potis. Aún no estoy listo. 250 de oro. Los pavos reales son tipo con una vasija. Bueno, acá conseguí bastante oro ya. No sé cuánto tenía, pero... Vengo consiguiendo bastante. Más cinco. Chance de golpe de suerte. Gol. Un montón. Chance de ejecutar. Golpe de suerte. Esta me gustaría que sea todo 2-2-2, pero sale 1-1-1. Básico. Nada. Cipres de plaga. Esbozo oscuro. A 26 de vida máxima. Matar a un enemigo de élite. Mirá, daño después de matar a un élite. Está bueno. Daño enemigos con el estado de lata. Daño de tiempo. Habilidades definitivas. Ahora. ¿Aa quégelo? ¿Señor? ¿Es no? ¿iseen? ¿Señor? ¿Ele? Un mercadero encima de un camillito. Están buenas las decoraciones. Están los povos reales, una fuente, es como una especie de ciudad tan fuerte, una ciudad interna. Un castillo, una fortaleza. Hay que hacer el mercadero y seguir con el camillo. Ok, pega bastante, eh. Pega muchísimo. No, pega demasiado y el compañero no hace nada. Aún no estoy listo. Mi compañero no tanquea, no hace nada. Hacen falta potas. No, no estoy listo. Gua, la de arriba. Mira, va, tengo que jugar de lejos nomás. Un poquito de paciencia. Aquí no podemos shotear todo. Me gustaría que le derriba de nuevo, pero no sé si fue casualidad. O si fue que después de estaquearle un par de golpes la derriban. Y no tiene superminable, pero no se siente más gente. Lo que hasta siempre le duero no es muy bien alčini. Perfecto del himno no es muy muy seguro. Si puede, ha ansiá que le vengan alčin sin açi. financierar afterward FLU advise de tocar algunos puntos delictos. La espantosa colección de cuerpos a medio devorar, los jirones de ropa elegante que conservan aún inducen a pensar que podrían ser lo único que queda de la familia real. Fíjate, un archivo de lo prohibido seleccionado expresamente por Elias. ¡Ah, sí! Ok, hora de investigar. En el centro del mapa se encuentra el Templo de los Mayores, una estructura ancestral enterrada bajo Monte Sivo. Hay notas jarabateadas por todo el papel. Parecen cálculos para averiguar cuántos habitantes de Ulverran harían falta para excavar el templo. ¡Esa mega construcción! La profecía se desvela ante mí. Dejarme guiar fue lo correcto. Cuando lleguen los demonios mayores, no tendrán presas fáciles. Estaremos preparados. Nuestro renacimiento comienza aquí, con Andariel encadenada al corazón de Gulran. Se alimentará del sufrimiento de esta ciudad de la angustia, y nosotros nos alimentaremos de ella. ¿Andariel es una mujer? Será nuestro, y lo usaremos contra otros señores del infierno. Si deben morir más para que esto suceda, así sea. Así sea. No te fallaré, madre. Oh, my God. Bosquejo de tres sagrarios, cada uno dedicado a uno de los demonios mayores. Diablo, Baal y Mephisto. Bajo los dibujos, Elías ha escrito, solo dos bendecidos pueden abrir el camino. ¿Qué has encontrado? Reconozco muchos de estos libros. Debe de haberlos robado de la cámara horádrica. Elías invocaba a demonios mucho antes de esto, ¿verdad? No me digas que te has entrometido con la cámara horádrica. Por algo sellé esos aposentos. El necio pensó que podía usar el poder contra los demonios mayores. Combatir el fuego con fuego. Le di un ultimátum. Detente o déjalos, Horadrim. Ya sabes qué ocurrió después. No, 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 contame a ver qué pasó. Esto es lo que he averiguado. Ariel, encadenada al corazón de Gulran. Su malignidad no se quedará aquí. Ahogará la tierra en sufrimiento. Esto es una locura. Esto es una locura. Al contrario, por una vez, Elías tiene la mente despejada. Cuando lo conocí, buscaba un propósito. Como no pude dárselo, lo encontró en Lilith. No lo detuve. Dejé que se convirtiera en... esto. Es nuestra oportunidad para enmendar las cosas antes de que empeoren. Sí, tenemos lo que necesitamos. La invocación tendrá lugar en el Templo de los Mayores del Monte Cibo. Busquemos una salida. Tratándose de Elías, seguro que contaba con una ruta de escape por si las cosas salían mal. Sí, pero ¿por qué no salimos por la puerta principal? Tras la santería. Supongo que es lo único que aprendió de mí. Está todo el camino despejado, pero bueno, quiere una salida secreta. No, esa. Se cayó un libro, amigo. Y desapareció. Fauces de Gulran. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Eh, 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 eh. Si no lo mataste, es culpa tuya. No me apures, amigo. Tranquilo. Be quiet. Teretetén. ¿Qué dice a través del cristal oscuro? Ahí. Los mataron a todos, masacraron a todo el pueblo. Bien, transportador. No me extrañaría que hayan enemigos por acá. Están todos muertos. Están todos quemados. Retiro del destino. Bien. Hay una zona acá que no tengo desbloqueada, que tiene una misión. Así se va a quedar. ¿Y este? Ah, no dice nada. ¿Sabes cómo dice el sonito? Nomás donde está la parte segura. Otra mochila. ¿Sabes cómo ha cambiado todo el ambiente, eh? Parece obsidiana. Vida volcánica. ¿Sabes? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me ha llegado a tu destino. Bien. Acá hay enemigos. A ver qué quiere hacer. La verdad, ¿cuál es el siguiente paso? En algún lugar de este paraíso, la tríade ha recuperado su templo ancestral. El problema es que no podemos entrar sin más. Elías estaba investigando algo sobre sagrarios dedicados a Mephisto, Baal y Diablo. Solo los bendecidos pueden abrir el camino. Sí, pero que te bendigan los demonios mayores es arriesgado. Si es la clave para acceder al templo, yo asumiré ese riesgo. El sagrario de Baal está cerca. Empezaremos allí. Tiene que haber algo, como que termina ahí, justo a la colita de todo el pasillo. Vamos. Para que veo con Y veía los desafíos. Desafío, exploración, ¿sería no? Uno. Ah, no sé cómo es. Vamos, no más. Vamos. No. No. ¡Suscríbete! Dale! Mete una magia Interesante Hace que exploten Dale Meten, Dane Daño de sombra ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué te caí? bien llegamos que es la tríade y si mínimo eso si la tríade adoraba a los demonios mayores porque se han unido a Elías el antiguo culto se doblegó ante los demonios mayores se convirtieron en poco más que sus esclavos sin embargo, con Elías y Lilith se pueden convertir en sus amos ¿o eso creen? ¿por qué querría Elías las bendiciones de los mayores? son sus enemigos las bendiciones son un medio para alcanzar un fin Elías necesita el templo un lugar de poder demoníaco donde invocar a Andariel Baal, señor de la destrucción su influencia ha provocado todas las guerras de la historia nunca se cansa del conflicto di su verdadero nombre Torbaalos 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 ¿estás bien? estoy jollo, capo bien quedan dos agrarios más diablo y luego mefisto ten fuerza estoy arriesgando mi vida por un loquito tengo fuerza quedan dos agrarios más me pregunto si las habilidades que tengo yo que se aplican cuando tengo sombra cuando los biches están con sombra si se aplican cuando este les pone sombra ok porque una cosa es que yo les meto sombra y otra que sea el bicho este parece que si eh bien y vamos por allá es este camino para limpiar no me hacía falta pero bueno no me hacía falta no me hacía falta no me hacía malas ¿Dónde está el altar de quién? Diablo, el señor del terror El temor y pesadilla de todo mortal Es el origen de todo Siempre lo fue Di su verdadero nombre Al diabolos Al diabolos Al diabolos Y me quedaría uno Que queda allá abajo Ah, para allá Guay, los gritos que pegan los bichos Al diabolos ¿Puedo romper esto? No lo puedo romper Esto lo puedo romper, ¿no? Sí ¿Eso lo puedo romper? No También esto lo puedo romper Girando, supuestamente Evadiendo Bien, el último altar El último sagrario Visto, señor del odio Padre de Lilith Debes tener cuidado Su sangre ya forma parte de ti Puedo aguantar ¿Ves? El poder de este sitio ya te agita Te he dicho que puedo aguantar Dime qué debo decir Y ve a buscar el templo Bien, cuando estés listo Pronuncia el nombre Dul Mephistos Pero ten cuidado Dul Mephistos No te vayas Me dejaste solo, amigo Dul Mephistos Se llenó de sangre el altar Voy a ir a ese punto Antes de Entrar Voy a ver Qué tengo acá En la puntita esa ¿Saltan los enemigos o no saltan? No Perdieron el trackeo Oh, eh Está arrabuena esta zona ¿Qué es esto? Ha llegado tu destino ¿Qué es este lugar? Bueno Volvamos allá Voy a meter esto de acá abajo Listo Y si Ahora si vamos a la dungeon Portal fogoso Lobo en secretado Ah, este es la Tristan No No Volvemos a vernos Mephisto Ahora sé Quién eres Ya Pero eso No significa Que no podamos Ayudarnos ¿Qué es esto? Ese mortal Elías Pretende usar el poder De los mayores Para sus propios fines ¿Acaso ya nadie sabe Cuál es su lugar? Su intromisión Ha traído ecos del pasado A mi refugio del odio Pero tú y yo Podemos volver a poner las cosas en orden Cuando hayas restaurado La paz De este reino Podré darte Mi bendición A toda esa Misión especial Para el señor Mephisto Uff Estaba viendo el hielo Y Está duro el troll Ahí los reflejos del hielo Lol Paso Paso No más Ay El troll Llegan las fuerzas Del infierno Permiso Que me curo Me tomo la pota de acá Aunque lo podría saltear Pero Lo voy a matar Un ataque Lucho Ah Tiene que matarse así Igual Pasa Mephisto Tenemos problemas en el paraíso Bien hecho Has nacido Para esto Nunca pensé Que un demonio mayor Necesitaría ayuda mortal Ya He tenido Mada suerte En los últimos años Atrapado en esas piedras de alma Y luego expulsado al infierno Mi esencia se está volviendo a formar Así que mi poder tiene límites Todos tenemos altibajos, ¿no? Mereces algo mucho peor Lo único que he hecho ha sido ofrecerte ayuda Y tú me pagas con odio ¿Por qué no diriges tu rabia contra Lilith? Ve con mi bendición Destrúyela Salva tu mundo Que raro que un demonio me dé Que un demonio diga Oh, todos tenemos altibajos Estoy mal ahora O cosas así Siempre son superiores Comillas, comillas Quienes eran esos bárbaros Las víctimas de mi hermano Val Arrasó las tierras bárbaras Mucho antes de tu época Ojalá hubiera podido verlo Con mis propios ojos Pero yo no participé en ello Pelías ha trastocado el equilibrio En el templo de los mayores Y esas sombras del pasado Pertenecen al dominio de Val No al mío Aunque su odio Es bien recibido Yo no sé si participo o no O sea, fue ese tanto que yo no existía Así que puede decir cualquier cosa En el demonio Todo mal, demonio Vamos para allá Vamos a hablar con el señor Lohrat Muy corto de energía Ah, aquí ahora en el canal de comercio Mirá Aquí no estaba el canal de comercio Ya empezó la gente a sacar ganancias Con sus cosas A ver, ¿qué dicen? Ah, te venden ítem de tier alto Por oro de juego Ah, te venden oro por 2 dólares 5.000k, son 5 millones Por 2 dólares Qué raro ¿Cuál es el canal de comercio? Comerciar No estaba antes El canal de comercio Bien, vamos Allá a hablar con Lohrat Qué raro que me den vida acá A ver Vamos a usar una pota Y vamos a tomar esto Me carga todas las potas Todo O sea, es un santuario Que te rellena el 100 Provisiones Un poco de oro Provisiones Un poco más de oro Ya estuve de abajo Lohrat Bueno, ahora vamos He recibido la última bendición He visto algo en el sagrario Un lobo Es sabido que Mephisto puede adoptar esa forma No es la primera vez que me lo encuentro ¿Cómo? ¿Y me lo estabas ocultando? Todos tenemos secretos ¿No? ¿Por Adrin? No tenemos tiempo para esto Elías podría estar en pleno ritual ahora mismo Despeja tu mente antes de que sigamos Bien El templo de los mayores está ahí delante La visual acá Contesivo Despeja tu mente Ah, son low level Son nivel 40 los dichos O sea, claramente estoy Over level Va bueno como cambiar el mapa acá Vais acordaros los pasillos del tanque este ¿Qué te haces? Oh ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? A ver, dale, pelado, baja Baja, pelado, baja, pela, 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 pela Habemos llegado, pela Por tu mano se abrirá el camino Ok Sala del odio ¿Qué tenemos acá? Son torres esculpidas en la piedra Son columnas Ok Cuerpitos ¿La estatua de qué es la estatua esa? Está como la columna esculpida Es un demonio Está de nuevo, acá hay otro demonio con seis brazos Cuatro por lo menos se le ven Está lleno de cosas de oro abajo Yo creo que tiene entre cuatro y seis brazos Podría tener seis pero no se ven bien Aguantá, estaba viendo Estaba viendo las decoraciones Con paciencia, monito Acá sí falta defensa del fuego Cien por cien No se ven ¡Cien por cien! ¡Cien por cien! ¡Cien por cien! ¡Cien por cien! A ver si llega a ver, no se llega a ver bien Como un demonio ahí ¿Se puede romper? No entiendo, ¿por qué tienen esculpidas como muros, ciudades en las paredes estas de piedra? O sea, no son ciudades reales Sí, una habitación de pelea Sabía Por eso me cuelé antes Cuidado, me pego igual Eh, ¿no le pega al compañero o qué onda? ¿Por qué onda te pega vos, Lorat? ¿Eso es inmune al fuego o qué? Ahí se ve la mano del demonio La estatua Ah bueno el mapa me gusta Eh, estoy viendo la decoración amigo, tranquilo Cuánto de rango tenía el ataque ese? Voy a volver un segundo al mapa a venderlo Voy a volver cosas ¿Quieres que te tase algo? ¿Quieres que te tase algo? Esto ya estaría Vamos a vender acá Eh, interesante eh Eh, interesante eh Eh, no Voy a romper todo mejor Para así consigo materiales ¿Dónde está el herrero? ¿Hay herrero en este pueblo? Acá abajo Ahí está, que recicle todo Me hace falta material Me hace falta material Ah, un guerrero ¿Puedo servirte? Tintintintintin Tintintin ¿Es este el 4? Es estadística, así que no lo entiendo Bien, vamos a elijo a guardar las piedras ¿Se puede cambiar así? No No, no puedo cambiar Pero le pondría espina a todo el set Porque da bastante espina, son 70 Son 140 380 Muchísimas espinas Pero el tema es que no sé si tiene un multiplicador en la espina Esa es nueva, no me gusta igual ¿Qué más tengo nueva? Van a ser enmarcados Y objetos, capas ¿Tienga armas nuevas? No Esta Esta está, sí Casi ya uno Eh, sabores que hay Portalín 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 Un portalín 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 No me da nada por liberar a esa gente Igual están todos muertos Toma el manito Sale del terror Oh, un campeón Necesito más energía Necesito más tiempo Golpe de suerte Esa de golpe de suerte no lo entiendo bien Tendría que hacer una build después O tratar de hacer Que tampoco tengo materiales para hacer Hay que farmear un montón para hacer una build A ver, venga Montenense, montenense, así me ha tomado fácil Ahí está, ahora sí La Hay que hacer Ahora sí Tendrán el tema es que si se iba a terminar el nivel 50 antes de terminar la campaña aquí es seguros un poquito más tiempo no tengo suficiente energía oh, esta legendaria acá es el punto de misión vamos a explorar todo quedan bastantes zonas por allá atrás no, 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 no volvé, vení Lorat vení para acá quedaron cositas por hacer acá no, no mmmm ya está, todo limpio, listo nos podemos ir Lorat, eh, quedó gente acá ¿Es un cuerno de demonio? Ah no, es una estatua Bien, a ver la legendaria Que me cayó Más 25 de voluntad Ah, interesante Y esta espada que tiene DPS Crítico, crítico Congelados Daño del tiempo Habilidades básicas Golpes de suerte Los golpes críticos Con habilidades impudidas Veneno Tiene un 10% de chance De crear una Poza tóxica Que infringe mil de daño Durante este Oh Mientras estás dentro de tu poza No tienes coso A ver No tengo el aspecto de pozo tóxico Pero podría impudir toxinas Las armas Quince Tenemos impusión Un segundo más Más daño veneno Tiene un 30% de chance De aplicar el doble daño Veneno en el tiempo Y me sacaría esta Por ejemplo Con esta es con la que Deleteo a los campeones Pero podría sacarla A cambio de tener más daño Veneno Creo que el veneno Si se aplica A los jefes ¿Qué dice la legendaria? Ah Pero tiene congelación Y crítico Tiene hasta Abandonar sigilo Con ataque Suelta alrededor Un racimo de granadas Lada principal Daño enemigo cercano Daño enemigo Control de masas Y esta Ah Esta es la que craftee Lejanos vulnerables Ah Esta tenía vulnerables Esta es la que era perfecta No me cambia el poder de ataque Tengo 200 Bueno Tendría que cambiar eso Ah Ahí cambio el poder Con doble empuñadura Me cambio Qué raro que me cuenta El ataque de esta De esta Daño de crítico 62% 76% Tiene más daño de crítico Chance de crítico 10% Con esta tengo 10% Vulnerable Bajo un montón Con esta le pego A los que son vulnerables Que meto vulnerable Con el hielo 4% 4% 4% 10% Daño atontados Congelados 37% Con esto cambia a 30% Está buena la daga pero no A ver básica por ejemplo 45% A ver básica por ejemplo 45% 58% El básico sube un montón Resistencia no va a cambiar Vida máxima no va a cambiar Capricidad de pociones Vida al matar Armadura Ah nunca cambié las pociones de nuevo Tengo que ir a comprar pociones nuevas Está abajo no cambian Ah metió en Garce Está buena la La daga La voy a escapar después O sea para un huil de veneno Pasa que tengo que cambiar todo el árbol No tengo ganas Y te consume oro creo Y no tengo mucho oro Si consume oro Y tendría que sacarme una de estas dos Invoiciones ¿Me puedo pegar de acá? Ah Acá no se puede ¿no? Está haciendo invocación parece A ver Lorat ¿Qué dice? A ver a ver a ver Están tatuando Hace falta sangre de De voluntarios De voluntarios Como la intro Maldición Elías Te dije que no fueras por ahí Lorat ¿Qué? ¿Qué? Por favor Por favor Ben Bueno ¿Tambiamos todos juntos ¿No? 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 No me cancelo el ataque ¿No? ¿No? Oye un tanque ¿No? 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 Se me tiene stun Dale, corre, gordito Corre, gordito Toma, gordito Ok Uy, se complica, eh Vamos a juntar las potas Chao, no estoy ¿Vas? ¿Me detecta igual? Ahí está, vulnerable Toma, gordito Hace eso, después tira el dash Ataco, ataco Eh Bueno, mientras mantenga la distancia Puedo matarlo Ahí, gordito Hace el ataque donde carga Y después el dash Toma, gordito Curar Me cura por las dudas Espera, se puede que cada vez invoca bichos más fuertes o O algo tiene que hacer O más seguido, quizás se vuelve más rápido Agarra hasta el overseeker No, gordito Vamos a limpiar todo Toma, gordo No Eso creo que me mataba No, yo creo que con distancia Ahí van a Ah, desaparecen los potis Cuando mi boca desaparecen Parece Creo yo Toma Picho feo Aún no estoy No, no Ay, Dios ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bueno, me tiró en la otra punta del mapa ¿Qué onda? Lo lleva bien Pasa que quise apurar y Me termina matando A ver Están todos los cuerpos tirados ahí Ah, este estuvo siempre acá ¿El poso este? Ah, no me deja Y si Se restablece la pelea Está bien Bien, le sacó una duda recién No sabía si podía subir aquí a esa parte Parece que sí Ahora empiezo a invocar Lo bueno es que también tengo eso De que algo que exploten Y al explotar los bichos Les meto daño también al gordito Ahí se ve que si no le pegó No hay daño Necesito más tiempo Así así le tengo que meter Ahora y boca A ver si se juega acá arriba Historiarlo ahí Bien Bien No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ok, ese combo es nuevo Uy No, me mató de nuevo. ¿Cuánto le quito? Otra vez la misma fase Si tuviese otro evasión, o si tuviese un set con dos evasiones sería más fácil quizás Voy a reparar el equipo Aviso, el portal debe ser... No, no quiero salir de la ciudad Quiero reparar Acá adentro de la ciudad No te cierres, portal No, este no. ¿Este reparar? Este 15K para reparar todo Lo que me cuesta es limpiar a todo el resto de enemigos No, 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 no Hay dos puntos acá Vamos a poner... Esto influye daño de veneno Imposición de veneno aumenta un segundo ¿Cuánto más puedo llegar a generar con daño de veneno? Hace menos daño a los enemigos con veneno Tiene más velocidad táctica de enemigo que haya envenenado Me gustaría velocidad de movimiento en ataque Ah, me quedé sin puntos A ver, voy a sacar uno de acá Y... El doble de... No, el doble de veneno Sí, podría ser Voy a probar así Está nivel 1, no hace mucho daño de veneno, pero... En teoría con esta espada Con las habilidades de veneno debería de pegar más Y... Y vamos a cambiar esto también Voy a poner esta acá, la puedo poner ahí Y esta la saco Ya no me meto más vulnerable y voy a meter daño a veneno Ya no me meto más vulnerable y voy a meter daño a veneno A ver, vamos a meterle daño a veneno ¿Cuánto pega? Aún no estoy listo Ok Eh Puede servir... O sea, a ver que quita bastante También podría jugar acá Ay, 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 estoy muy cerca Ay Accedo que le bajo más lento Pero más seguro También podría ser así Arme de fase, agarré boca Creo que así va a ser más seguro Asegurar con ese skill Si no, después me voy con trampa de brino No los veo No los veo No los veo También tengo la que cuando corro quito más Se llama que el veneno se lo tengo que destaquear al jefe También tengo la trampa de veneno La trampa de veneno me hace quedarme quieto Bueno, también tengo el tema de la energía que se me acaba Comió mi stun No los veo 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 Bien, no los veo Es fácil otra vez Otra vez estoy macando Bien Es más lento pero pareciera que es más seguro Ok Necesito más energía A ver si es cuando se complica A ver si me empiezan a montar muchos Ahí es cuando me pegan y me matan Necesito más energía Un poquito de distancia Oh les pegué a la pared Oh y casi me toca No, no, no Ay, vamos a montar que si hay todos No, no, no No, no, no Ok, please Tiene bastante bien el daño a veneno No lo usaba más que nada por eso Porque lleva mucho tiempo el matar con veneno Pero rinde Me invoca más Hace ese ataque triple Necesito más tiempo Me invoca más Oh Me vio Me he curado por las dudas Vamos, veneno Corremos Corremos Ataco Claro, nos queda encerrado ahí Se pega a la pared No tengo energía No tengo energía Ya la tengo Me costó, ¿no? Costó lo suyo Voy a cambiar todo el set de habilidades ¿Y este? What the fuck ¿Y si de dónde salió? Ay, Dios Vale Necesito Resistencia a rayos Regeneración de vida Si no se sufrió daño Bueno Daño al tiempo Está bueno para el daño a veneno Energía y daño de rayamiento Al eliminar una sombra de voz oscuro Se produce una explosión que inflige Bla, bla, bla Me gustó la build de veneno Pero demora bastante Debo haber visto el tema de las trampas Capaz que con las trampas era más fácil El doble daño de veneno viene acá Con las que están imbuidas Aunque podría haber hecho así Y la que derriba Pasé que derribarlo No sé si me sirve La pasé de acá A ver A la parte va mientras corro Necesito más tiempo Podría que sea un poco más fácil quizás Oh, demora un montón En cargar otra Mujer misteriosa ¿Qué ha pasado? Noto como si Un fuego Me recorriera la piel Te han tatuado Por un ritual Oigo Algo Una Voz En mi cabeza Andariel Has establecido Una conexión Con ella ¿Quién eres? Taísa ¿Quién eres tú? Soy Loraz Un horadrim ¿Horadrim? ¿Como Elías? Si te dijo eso Mentía Vine a matarlo Creí que lo había conseguido Pero parpadeé Y ya no estaba Si ha sobrevivido Habrá huido A su refugio ¿Cuál? Tiene un palacio En algún lugar De los desiertos Del este De Kegistán Es lo único Que sé Kegistán Vamos a Kegistán Entonces Kroll está muerto Bueno Son buenas noticias Ahora que no está Quizá los caníbales De Gulran Se suman En el caos ¿Cómo encontramos El palacio Kapó? Deberíamos ir a Tarsarak Allí conocen bien Los desiertos De Kegistán Puede que alguien Haya oído hablar Del palacio ¿Y si no? ¿Y si no? No sé si podré Ayudaros mucho En este estado Pero Os debo la vida No nos debes nada Pero Puedes acompañarnos Si lo deseas También mereces Vengarte Venganza Y se desaparecieron Me hacen ir acá Reunete con Lorat Y Taisa En Tarsarak ¿Qué le pasa a esto? A ver ¿Está bien? A duras penas Logré salir De Gulran Mi amigo Erden No tuvo tanta suerte Volvía por sus restos Y En fin Los caníbales No dejaron Gran cosa No sé Si tengo el valor Para cargar Este saco Sangriento Por todas Las estepas Erden No se llevaba Bien con su familia Pero igualmente Debería descansar En Farobru Maldita sea Por favor Si alguna vez Vas en esa dirección Podrías llevar A Erden Junto a su padre No te preocupes Yo me encargo ¿Qué? ¿Qué? Eh, ok Llevo un saco De carne encima Restos de Erden What the fuck Los más cabros Restos de una víctima De los caníbales O sea Llevo carne podrida encima Regreso Clases Resumen 10% Bien Mapita Tengo que ir hasta allá Pero puedo dejar Los restos de Erden Antes Me queda de paso ¿Eh? ¿No puedo romper Esas dos cosas En jarrones? Hace esto que cambien La básica En un momento Más vulnerable Mmm No pasa nada Vamos así A ver Tres Ahí Trapita Necesito más tiempo Tienes trapitas ¿Ves para acá? ¿Qué embarcas allá arriba? Hay la misión ahí Los restos Ah, era allá Bueno Bueno, vamos para acá Otro día llevo los restos ¿Qué hay acá? Necesito más tiempo Mucho más lento El personaje ese Mucho más lento Mucho más lento Continuamos Satisfat Y Nu ¿Para qué? D V ¿No Voy a ir a más lento pero me termino pasando, ¿no? Niño Kuchau. Hay un par de misiones secundarias por acá que podría pedir. Y después sigo avanzando. ¿Qué dice? ¿Has alcanzado el límite máximo de busca secundaria? Ok. Hora de completar secundarias entonces. La vuelta de venir está buena para avanzar e ir tirando basura en el camino. ¡Vamos! Evento cerca. Es el mismo. Es otro evento. A ver, ¿hay alguien ahí? Hombre, si es así hable. No sé si lo puedo hacer porque cambié toda la build. ¡Suscríbete al canal! ¡Ja! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, que puedo ir un rato con la build de coso, a ver, de veneno No pasa nada malo por cambiar Tengo para apuñalar, cortar, lanzar Pasa, me hace falta daño en el tiempo Control de masa podría ser, eh, stunearle aquí en el charco de veneno O daño en el tiempo Buena suerte, forastero Deja de babear Sazono la carne para almacenarla, no para venderla El nene ahí Necesitas armadura? Yo tengo Oh, está buen este Ay, sí, ocultación, sí, pero confundo, rango de paso de las sombras, ¿cuál es? Es el de meleno Frío, sombra, reducción de daño a enemigos lejanos Este árbol, preservado desde hace tiempo por los constructores de Shirandai se alza en el centro del sagrario de Shinsuk Las velas de plegaria, encendidas tanto por los viajeros como por los mercaderes Permanecen prendidas día y noche Bendito Akarat, espíritus de la arena Regaladme un viaje tranquilo ¿Quieres que te tase algo? No Daño veneno, daño congelación, daño veneno Que no quiero cambiar todo el set Podría, pero no Bien, vamos a cargar las potis Que ya están cargadas, pero igual Tenemos portal Caníbal Te pago para luchar, no para huir y esconderte con los mendigos Dijiste que era un trabajo fácil Y matar caníbales no lo es Los caníbales han estado poniendo a prueba Las defensas del norte de la ciudad Estos lograron atravesar las barricadas antes de caer Mal ahí Se me fue el modo invisible ¿Qué onda? Está pegando la madera con un martillo y saca chispa Guarda Está potente el clavo ¿Cabrita? Hola ¿No? Saludos No, no puedo, no hay perros acá Hola señor Saludos Ah, estoy en la secundaria acá ¿Esta la puedo devolver? ¿Está muy lejos? Está un poquito lejos No puedo hacerlo No puedo hacerlo Ah, pasa que si voy corriendo y meto veneno y me escapo, está todo el material tirado acá, con los puntos. No es tan buena la build de veneno. Está bueno para rushear, pero no para matar. Te queda todo tarde. Todo atrás. Ok. Ah, ese es el charco que hace que no gaste coso. Para el jefe no me sirve tampoco. Necesito más energía. No me sirve. No me sirve. No me sirve tan lejos. No me sirve tan lejos. Perrito. ¿Por qué no puedo? Ahí está. Vení perrito. ¿Por qué no viene? Vení perrito. ¿Ahora sí? No. 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 No te lo discuto. ¿Cómo va el negocio? A ver. No te vas bandidos al sur y Caldeum que cierra sus doradas puertas. Los pocos clientes que tenemos suelen querer un guía que los ponga a salvo. Solo Akrat sabe lo que significa eso. ¿Qué puedes contarme sobre Tarasarac? La axila del desierto. Nuestras familias llegaron de Alcarnus hace años. Tras la ruina de la ciudad. Acamparon junto a la encrucijada. Empezaron a trabajar. Desde entonces muchas dificultades. Anoche soñé que venía una tormenta de arena y no se enterraba. Ojalá. Ojalá. A ver que lo adivine. Solo estás de paso. No. Ya nunca me casaré. No. Complicado, amiga. Tenés muchos hijos ahí. Estás pobre y... muchas cosas que alimentar. Está complicado que te cases. Hay, 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 hay. Estoy viendo las huellas. Nomás del piso. Preciso más tiempo. Dime, me permite sujetarlo. No tengo energía. No, no es el Shaco Silver. Bien. qué bonito disfraz al sol del desierto le vas a encantar es cierto el color negro absorbe más el calor el gatito gatito hola hola gatito o los camellos es verdad que en el norte tienen un ángel aquí no vemos a akarat me gustaría ver un ángel si un ángel en el norte antes de hacer pruebas locas y paso de las sombras o los pícaros pero si hay movimiento durante el coso después de matar en el lite siempre salen las mismas botas daño de frío, daño de sombra, reducción de daño de enemigos lejanos es la misma ropa que estaba en el norte del pueblo qué onda se repite la ropa en los pueblos no, no soy guía pero por aquí no puedes tirar una piedra sin darle a uno está bien, es el desierto, la gente se pierde unos sacos de minerales metálicos cada día más vacíos desde que cerraron las minas del sur escasean cada vez más no, rompe y lo tomas, te lo regalo ah, las botas, tenía que sacar el aspecto de las botas para eso tengo que venir acá con esta señora creo ah, no sí, son las mismas cosas que estaban en el otro pueblo o sea, exactamente lo mismo las minas llevan semanas cerradas cuánto tardará el gandul de tu hermano en encontrar trabajo pronto se irá de nuestra casa, flor mía hola camello saludos ¿qué más puedo hacer acá? a ver mapita bien igual tú puedes zanjar esto caballos o camellos los camellos tienen tres párpados por la arena y los caballos ah, pero eso depende para qué si es para velocidad te comían los caballos ¿tengo bagul en el pueblo este? esto está acá aparte sospechoso ¿quién era el que sacaba los aspectos legendarios? ¿el ocultista? acá no hay ocultista vamos a sacar los rasgos o sea, las botas no son del todo malas pero el rasgo que nomás me interesa ah, son malas saludos perrito hola vamos, perrito permiso permiso ¿por qué no pasas acá el rasgo de la espada? ah, ¿por qué la que crafteé yo? ¿qué saqué? tus habilidades granada cuentan como habilidades de trampa a ver, cada vez que tiro una trampa de granada me dan 10 hechos de velocidad de movimiento ¿cuáles son las habilidades de granada? esta vez granada trampa invoible invoible tirador invoible de guayación invoible de guayación tirador tirador de guayación de guayación tirador 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 subterfugio granada granada de humo un stun para los enemigos trampa subterfugio hay una sola de trampa explotar es así, está bien hace más daño a los enemigos saludables y heridos hace más daño a los vulnerables estas creo que se aplican independientemente de que sea trampa o granada o sea, se aplica a todo el personaje en sí no tengo más de granada o sea, ¿cuál es el chiste de...? trampa voy a hacer la habilidad de granada y me dice que todas las granadas son cuentan como habilidades de trampa hace más daño a los enemigos afectados por granada de humo ah, interesante para entrar es tuñar enemigos y matarlos no me interesa 1 2 2 2 2 2 y 2 3 3 4 4 2 La serpiente de arena La serpiente de arena Me falta una puta ¿Me sigue o no me sigue? Ahí está, ahora se ha acomodado Vení para acá ¿Sabemos algo sobre el Palacio de Lías? La serpiente de arena infinita Uno de estos nómadas podría ayudarnos a llegar Conocen este lugar mejor que... Está re muriendo Andariel La oigo Necesito un lugar donde concentrarme Y alejar su voz Busca un guía Yo voy a por algo que ayude a Taisa a despejar la mente Oh, está lleno de guías A ver Busca un guía que me ayude a atravesar la tormenta al norte No encontrarás a nadie que cometa la necedad de aceptar algo así Olvídalo y vive un día más Vamos perrito, no le hagas caso Necesito un guía para atravesar la tormenta de arena que hay al norte A ver amiga, quiero un guía ¿Puedes guiarme a través de la tormenta de arena que hay al norte? ¿Te has perdido la cabeza? En esa tormenta vive un hechicero que te arrancará la carne de los huesos Espera ¿Y el viejo? ¿Qué? Mejor pedirle al hechicero que te mate directamente Pero Si estáis desesperados Puede que sea el único que acepte esta locura Se pasa los días fumando en la ribera Es un lugar peligroso Cuidado Be careful Se está donde encontrar un guía ¿Dónde está Taisa? Taisa He encontrado un lugar tranquilo donde concentrarse Para controlar a Andariel Andariel ¿Es seguro dejarla aquí? Mejor que vagar a ciegas por el desierto Al menos hasta que encontremos un guía fiable Jeje, el perrito Oh no perrito Hasta acá llegó nuestro amor Nos vamos Chao perrito No lo puedo llevar Esta es la tormenta La zona que le da miedo a la gente Ahí está, cosa Tomá Easy peasy No pasó nada Estos son los bandidos Hola bandidos ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Le gusta el veneno? Ahí tienen Tomen el bandido Una vibora Dame materiales Dame invisible Y me voy Chao Eh, se mete la pelea el otro Así, chao Vamos así Cruzamos por acá No, pega mucho Está muerto No está muerto ¿Qué hace? Está parado ahí Lo ataca Cada día Un tonto diferente No seré yo Quien tenga que arrojar Sus cadáveres Al río Esta vez Jejeje Hola Buscamos un guía ¿Qué onda? ¿Te querés morir amigo? Tomá Muy corto de energía No, bandido No, bandido No, bandido No, bandido No, bandido Voy a la trampa acá Otra para acá Otra para acá What the fuck ¿Qué que le pasa? O sea Viejo Encuentra el cuarto trasero Ahí está Se despertó el viejo ¿Qué onda viejo? Despierta ¿Qué pasa? Ya apagué Dejadme en paz No hemos venido a cobrar Necesitamos No puede ser ¿No? Ese es el símbolo del oso Ahora ¿Por Adrin? Sí Por Adrin ¿Dekar? ¡Dekar Caín! ¿Eres tú, viejo amigo? Soy yo ¡Messive! No Dekar ya no está Me llamo Lorath Te necesitamos Para atravesar La tormenta de arena Que hay al norte ¿Tormenta de arena? Los demás Os habrán rechazado Seguro que se han contado Tonterías Sobre un hechicero Bueno ¿Qué puede hacerme un hechicero Que no haya hecho el tiempo? Sí, sí Os ayudaré Hay una vieja capilla Cerca de allí El lugar perfecto Para iniciar Una nueva aventura Bien Coge lo que necesites Iré a buscar a Thaisa Y nos encontraremos allí ¡Ah! ¡Maravilloso! Como en los viejos tiempos ¿Eh, Dekar? No soy Dekar Mapita Me hacen ir para allá Lo marco y Voy desde el pueblo Va a ser más rápido Yo creo que si hubiese matado A toda la gente del camino Llegaba al 46 Es raro el camino que toma Ah, porque tengo que entrar Por afuera del desierto Está bien Porque da toda una vuelta Por el costado En vez de ir directo Para arriba Pero es que hay Un muro ¡Ahí, tortuguitas! Ok Ok ah no veo las zonas que crea voy corto de energía me voy a dejar sin potty el tipo este es que sea difícil, si yo que como cambié la build me deja más complicado matarlo todo para eso ¿quién te va con el camiso ese? Espero que no haya una pelea ni bien llegar Porque no tengo recursos para pelear Nada por acá Nada por acá se ve súper bien Cementerio Es una capilla Capilla abandonada A ver qué dice la chica ¿Puedo hacer algo para ayudarte? No Ya he sido bastante carga para vosotros Algún día sabré cómo devolveros el favor ¿Qué dice Andariel? Cosas terribles Locuras Sabe del regreso de Lilith Y lo que planea Elías Pero a Andariel no le importa quién gane Solo que alguien pierda Y que su agonía sea extrema Cosa de demonios A ver qué dice ¿Todos listos? Yo sí Que Thaisa decida si quiere acompañarnos Cada fibra de mi ser Los candilabros se mueven un montón Que entre en la tormenta Y acabe con Elías Pero Quizá cuente con que mi venganza me lleve de vuelta a él Para poder terminar lo que empezó Es mejor para todos que me quede No te sientas mal Es la mejor decisión Te traeremos su cabeza Vale, ¿para qué quiere la cabeza? ¿Es que la va a matar? ¿La va a vengar? ¿Para qué quiere la cabeza? Vamos, crack Háblame de Deck No te he hablado mucho de sí mismo, ¿verdad? Recuerdo cuando no había forma de que se callara Nos conocimos hace una eternidad En Aranoch, creo O quizá fue en Lut Golem Sí, eso es Yo era marinero entonces Y bastante guapo Deckard siempre fue un tipo intenso Pero amable y fiable Se aseguraba de corregir cualquier injusticia que se encontrara Y encontrábamos muchas Y pensar que volvería a encontrarlo aquí Igual de intenso y Como siempre Acompañado de gente interesante ¿Estás preparado? Se cae de risa el viejo Espero que hayas cogido unos cuantos bebedizos curativos Si no Sírvete de los que guardo En la vieja Isabela La tormenta va a empeorar Lo vuelo Tendremos que encontrar un lugar donde refugiarnos cuando arrecie O solo quedarán huesos e historias de nosotros ¿A dónde? Acá era más Está bueno, este Esa es la de los condenados ¿No tienes 25 de armadura? ¿Durante 4 segundos cuando impliques daño de cualquier forma? Se acumula hasta un 25% Bueno, un montón Mira, bicho ¿Cómo llegó antes el viejo? Ahora con Messif A ver Messif ¿Por qué estás detenido aquí? Ah, disfrutemos el momento Este va a ser un viaje para el recuerdo, ¿eh, Deckard? ¡Qué ilusión! Estoy viendo la sombra del camello Está separada del camello Está flotando la sombra A ver, el camello nomás Yo no floto Oh, sí Acá, no El camello estaba mal puesto Ah, sí, mira Está en el aire ¿Hace daño? Sí, hace daño Vamos rápido, entonces Está la misma avanzada Pero oye, qué rack Los vientos se empurecen Vamos Aquí estoy sufriendo mucho daño Periódico Vientos feroces Ah, no pasa nada Eh, materiales Muy corto de energía Oh, fíjate Trajo una cosa Un depósito de vino que tenía Dame Ahí está Ya He tenido suficiente Todo tuyo No pienso rechazar Tal generosidad Parece que amaina Adelante ¿Vamos o no vamos, muchachos? ¿Qué tal, Ata? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es más, puedo esperar que avance un poco Y después hacerlo invisible Y avanzar yo al lado Sigo avanzando Sigo avanzando Ahora, por ejemplo El amigo que está lleno de bicho acá Me matan No ¿Estás solo, Descartes? Necesito más tiempo Venga, con el escorpión Y se matenlo Tenemos que volver Calle acá abajo Digo acá Ah, no puedo cruzar Entonces vamos Vamos Continuamos Continuamos, muchachos Avanzas Yo te sigo A la avanzada Bien, ahora sí Vamos Ay, se me fue lo invisible What? Bueno, pero corrí rápido Así que Está bien Uy ¿Y ese? Ahí está ¿Quién es? No Necesito más tiempo Comenzado, amigo Comenzado, amigo Isabela Isabela Cúrame Isabela Ya está Yo pasé De la tormenta Nos revimos Y ¿Qué? 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 Ah, Descartes ¿Recuerdas el olor a esa mitra del océano? No A mi sombra, mi demonio Podría evitar ponerse en nuestro camino He viajado por todo el mundo desde entonces Ah, estás ciego, Descartes ¿A mí? No 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 y chocar sin dirección era como estar esperando si siempre es importante tener un rumbo que seguir un paso tras otro verdad viejo amigo si dejamos de caminar moriré parece que los vientos se han calmado no te alejes y eso? missing name? what? que es eso? aguanta amigo ah no había nada eh! listo? ah no había nada interesante vamonos a ver mapita se alejó bastante voy a esperar un par de segundos que me cargue esto ahora ah osea si me viene no importa el tema es que pueda correr ah llegamos eh! ya está pero si no ha sido ni la mitad de difícil de lo que advertían uff suena que hay en esta zona que tanto ahí está a ver mapas a ver mapas bien estamos vamos vaya y pensar que había un lugar como este escondido tras la tormenta quizá un vestigio del viejo que distan perdido en el tiempo hasta que elías lo cogió contendrá algo de valor eh masif no te muevas y no abras la boca un gran peligro acecha en este lugar te has vuelto un gallina con la edad amigo mio no te mueves me quedaré aquí a ver vamos a disparar oh si había gente huuuuuh Daño en el tiempo Destreza y todas las estadísticas Un montón de puntos da esto Casi 100 puntos de destreza No sé si habrá más que un par de arcones A ver esta gente Demonio menor de nuestra voluntad Imagina cuando tengamos ese poder Voy, está la Estrella de Belial Está bloqueado el camino con eso No puedo pasar por encima Un poquito absurdo, pero bueno Vamos a dar la vuelta Un muleto que tiene Persistencia Un muleto base Atingir, hermanito Oí la llamada en un sueño Vi un ejército junto a la madre Listo para hacerle la guerra al infierno Y yo estaba entre sus seguidores Renacida con su poder Aún no estoy listo Tienen trampitas Tienen trampitas Por la gracia de la madre Ah, discípulos nuevos Venís en tiempos auspiciosos Lilith nos honró hace poco Con su presencia Ha estado aquí Ah, fue grandioso Pero no os preocupéis Tal vez el maestro Elías Os permita entreverla Por el ojo ciego Si piensa que lo merecéis Entrad y presentaos ante él ¿Qué es el ojo ciego? Nivel 45 Maldición Es peor de lo que pensaba Elías tiene el ojo ciego Es magia antigua Con él puede verlo todo Incluso a través del tiempo El rebaño ha crecido Presenciad las maravillas Que os ha preparado La madre Está todo de Lilith Si, está todo de Lilith La Lilith ¿Qué? No sé si salimos de acá Hacen invocaciones libremente En un lugar donde nadie puede llevar Ah Puedo atacar acá adentro O sea que no es una zona Pacífica Puedo meter un par de trampas Por si me atacan Hay que parar la zona Acá por ejemplo Una para vos Otra acá Una acá Viene acá Ahí tiene un trompo ¿Puedo robar esto? No se enojen, ¿no? Perfecto Destruye esa fuerza Resistencias Bien Esa música De que Va a ir a pelear Bien Llegamos ¿Qué dice el señor noble consagrado? Adelante Someteos al juicio del maestro Elías Pero no mostréis miedo Ni dudas Tranquilo Tranquilo No lo haremos Bueno Esos poderes telequinéticos Mal idea de hacer esto me parece La doncella caminará por este mundo Elías Elías Sabía que vendrías Loraz Has estado esviándonos con el ojo a ciego ¿Crees que gastaría esa magia en vosotros? Sigues tan corto de miras como la última vez que te di Voy a ahorrarte sufrimiento Anciano ¡Vamos! 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 No tiene tanta vida Elías Deberías haberte quedado en tu caballita No venías. La trampa. WTF? Eso fue más fácil de lo que pensé. Que pelea más random. A ver que veo. La ruina de santuario es inminente. Y sin embargo dudas. Solo los fanáticos y los necios tienen una certeza absoluta. Si nos espera la salvación, será gracias a ti. No vengo a salvar, sino... A dar poder. A mi sombra, los fuertes se enfrentarán al mismísimo infierno. Que los débiles se apañe el sol. Andariel vive. Los Oladrin mueren. Ese será el precio. Ese será. He tenido otra visión. Lilith cree que los demonios mayores destruirán santuario. Y está preparando al pueblo para resistir ante ellos. Por eso reúnen a sus fieles Elías y ella. Están reclutando un maldito ejército. Sí, ignorad. Los señores del infierno amenazan nuestra existencia. Y estamos haciendo algo al respecto. ¡Oh, oh, oh! Y con marquilla. ¿Sabes que sigues vivo? Jamás entenderás lo que he hecho por este mundo. ¡Vamos! ¡Voy! ¡Ese es Elías! ¡Toma Elías! ¡Ese es The Shards! ¡De regalo! ¡Suscríbete! ¡Si! ¡Si! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Si! Dale, pegale amigo Ah, quedaba vivo el bicho todavía ¡Suscríbete al canal! 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 Paz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aun no estoy listo! Aún no estoy listo. Aún no estoy listo. ¡Ah! Se le esquivó. ¡Esa! Dame las potis. Aún no estoy listo. ¡Ah! 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 ¿Y ahora? Deja de contenerte, loras. Necesito más tiempo. ¡Ah! 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 No drope nada, se habrá muerto! Aquí está, el ojo ciego. Mesif puede ayudarnos a alejar el artefacto de este lugar. Pero hay que hacerlo antes de que vuelva Elías. Esa abertura de ahí es nuestra mejor vía de escape. Volumen grabado con runas demoníacas. Pero ya no, los débiles seremos fuertes, los elegidos seremos los lobos. Acto 3, la creación de los monstruos casi completado. Acto 3, la creación de los monstruos casi completado. No. Parece que ya no estoy para estos trotes, eh, de carne. No. ¡Ey! ¡Estáis vivos! ¿Habéis matado al hechicero ese? No hables. Ha amainado la tormenta. Vamos a sacarte de aquí. ¡Qué pena! Yo he hecho mi parte. Solo que un poco tarde. Me ha dado en la espalda. Ensartado como una rata. Así es la vida. ¿Eh, Dekar? Sí. Así es la vida. Y qué pena. Van a venir Me llevo el ojo ciego Necesitamos un lugar para estudiarlo y usarlo contra ellos Nos vemos en la capilla del desierto Vete Vete Tengo noticias de Elías ¿Lo habéis matado? Más de una vez, de hecho El problema es que siempre revive Es más poderoso de lo que pensaba Lo he subestimado Como yo Al menos le quitamos algo importante El ojo ciego Creo que lo estaba usando para comunicarse con Lilith desde la distancia Una poderosa fuente de magia Y peligroso Quizás podamos usarlo en nuestro beneficio Dame tiempo para estudiarlo Los demonios mayores reacían El infierno se acercaba Pero Elías no era la respuesta a las plegarias Si quieres juzgar a alguien Debes hacerlo por sus actos No por sus palabras Es así de sencillo Elías predicaba sobre la salvación del mundo Desde lo alto Desde lo alto de una montaña de cadáveres Y luego llegó el caminante Que era todo lo que Elías no Mancillado por la sangre de Lilith Pero capaz de resistir su corrupción Lo supe al presenciar sus actos Y por eso empecé a pensar Que tal vez entre los dos Podríamos mantener el mal a raya Debe de haber sido horripilante En el culto ese suyo No más horripilante Que el resto del subsuelo de santuario Ah, mira, completé el acto 3 Bueno, lo dejo por acá Ya que completamos el acto 3 Lo dejo acá Pedieron un par de reliquias Tontamiento Esto es full control de masa Niveos con el estado de congelación Ralentización Control de masa Crítico De la empuñadura Cuelgan pequeños dijes Y amuletos El arma de un aventurero Que ha viajado hasta los confines del mundo Espada de Mesif Y las calzas del primado Vida máxima Rango ocultación ¿Es esta la ocultación? Sí Granada de humo No me hace falta Granada de humo Ah, el otro también tiene Granada de humo Imprimido Golpe de suerte Los golpes críticos Con habilidades de tirador Tienen un 42% De dar un esbozo oscuro gratis Eh... Podría ser Una inflamante prenda Contaminada Con el poder de la corrupción Que impregna Las mismas fibras Y hilos Del tejido Son una parte Integral Del astabio ceremonial Del primado Esto me lo voy a quedar Lo voy a cambiar por los que tengo Son mejores Me dan más vida Ah, pero no tiene slots A ver 1107 Sí, son mejores Me dan más vida Entonces me los quedo Los voy a romper Y... Lo voy a dejar por acá Supongo que cuando entro Voy a entrar acá En esta zona No estoy seguro Y si no voy a tener que caminar Por el desierto Hasta ahí Cuando entro ¡Gracias!